En la siguiente tarjeta que paga entonces te coge al gratin, que significa cuando te sale un granito, ten al gratin, al gratin, que se mueve. ¡Hola! ¡Y buenas estrellas a nuestra cocina! Master Chefs de DVD, sábados y domingos, 8 de la noche. Estreno mañana, canal TVC, nuestra jefe. ¡Listo, chicos! Va a comenzar Perú-Irán. Vamos a ver qué se traen, hermanos. Jefferson Farfán, Jefferson Farfán, ¿a quién se la pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Jefferson Farfán se la pasa a Christian Cueva. ¡Eso pasó cerquita! ¡Uf! Jefferson Farfán, no. ¡Edinson Flores! ¡Ay, Jefferson Farfán, Jefferson Farfán! ¿Dónde está Paolo Guerrero? ¡Está por allí! ¡Paolo Guerrero, espera! ¡Paolo Guerrero, Cristian Cueva, Cristian Cueva! ¡Ay! ¡Alberto Rami! ¡Ah, no! ¡Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez! ¡A Paolo Guerrero! ¡Paolo, Paolo, 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 Paolo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Puede ser un golazo, puede ser un golazo! ¡Un pase largo puede ser el mejor! ¡No la tocaron! ¡Ojo, Jefferson Farfán! ¡No, mejor no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No alcanza a llegar! ¡Ojo, ojo, la foquita Farfán! ¡La foca! ¡Obedece a la foca! ¡Ya verás pesadillas! ¡Voy a acordar de ese video! ¡Ay, Paolo, Guerrero! ¡La foquita Farfán! ¡Ey! ¡Ole! ¡Hacen un sombrerito! ¡Yoshimar Jotun! ¡Yoshimar Jotun no se deja! ¡Ay, golazo! ¡Uy, Pedro! ¡Cállense! ¡Paolo, Guerrero! ¡Paolo, Paolo, 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 Paolo! ¡Paolo, Paolo! ¡De Pegaduro! ¡Gol! ¡De Paolo, Guerrero! ¡Pa' dejar en su nombre! ¡La guerriola, 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 ¡La captó, la captó, la aguantó! ¡Y le pegó durísimo! ¡La foquita Farfán! ¡Ay, foquita, foquita, foca, foca! ¡Ese iba para el palo! ¡Creo que iba! ¡Uf! ¡Ay, bar! ¡Jefferson, Farfán, Paolo, Guerrero! ¡Gol! ¡Qué golazo de media volea! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Uh! ¡De media volea! ¡Christian Cueva! ¡Dos goles de Paolo Guerrero! ¡Oh, y Alberto Rodríguez! ¡Se la pasa a Paolo Guerrero! ¡Paolo, Paolo, Paolo, Paola, Paola! ¡Paolo, Paolo, 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 Paolo! ¡Vamos, Jefferson Farfán! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la foquita! ¡Gol de la foquita! ¡Gol! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo en octavo de final! ¡Qué golazo en los octavos de final! ¡Hoy la foquita parpán! ¡Ojo, que le pese gol! ¡Gol! ¡Alberto Rodríguez! ¡Ay, no! ¡Se va a Salazar Azmón! ¡Cristian Cueva! ¡Ay, Cristian Cueva! ¡Oh, que le puede hacer gol! ¡Puede Salazar hacer gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Salazar Azmón! ¡Goleador! 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 ¡El goleador de Salazar Azmón! ¡Le pegan el palo! ¡Y nadie se lo puede creer! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Fa! ¡Oh, se acaba el primer tiempo! ¡Listo! ¡Edinson, Clara, y Yoshimar! ¡Yoshimar, yotron! ¡Ojo, que le pega otra vez! ¡Salazmón! ¡Ah, no, dale! ¡Esa va a ir a fama, eh! ¡Pero cállense! ¡Cristian Cueva! ¡Cristian Cueva le puede pegar! ¡Debió a ir a hacer un golazo! ¡Uy! ¡En la cara del gabujo! ¡Eh! ¡Pablo, que río! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Jefferson! ¡Jefferson, no! ¡Edinson Flores! ¡Edinson Flores! ¡Oh! 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 ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Uy! ¡Caí salió una chilena! ¡No! ¡Se la hizo, pero no la dejaron! ¡Yoshimar, yotron! ¡Yoshi, yoshi! ¡Ay, no! ¡Yeme otra vez a Sadarazmón! ¡Sadarazmón! ¡Uy! ¡Curiendo el arco, Pedro Gallense! ¡Pablo, Guerrero! ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Ay, no! ¡Yoshimar, yotron! ¡Ay, Sadarazmón se va! ¡Sadarazmón! ¡Sadarazmón! ¡Azmón! ¡Dios! ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo! ¡Pablo! ¡Po! ¡Casi! ¡Cristian Ramos! ¡Alajamono! ¡Edinson Flores! ¡Ay, ay, ay! ¡Le puede tirar englobadito! ¡Pero que alguien lo acompañe! ¡Que alguien lo acompañe! ¡Jefferson Farfán! ¡Golazo! ¡Gol de Cristian Cueva! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cristian Cueva! ¡Renato Tapia! ¡Cristian Ramos! ¡Yoshimar! 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 ¡Cristian Cueva! ¡Ay, Sadarazmón se viene! ¡Sadarazmón! 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 ¡Ay, la foquita Farfán! ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡La puede! ¡Ven Globadista! ¡Oh! ¡Paulo, paulo, 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 paulo! ¡Oh! ¡Ya fue lo que pasó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Perú? ¡Cinco goles a uno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¡Esto me huele que va a quedar un 6 a 0! ¿Cuánto le echamos que va a quedar un 6 a 0? ¡Uf! ¡Va a quedar un 6 a 0! ¡Ah, no! ¡Es que usé a 0! ¡Un 6 a 1! ¡Uno! ¡Ay, no! ¡No hice mi apuesta! ¡5 a 1! ¡Gracias Perú por participar! ¡Buen partido se echaron hoy! Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y espero que les deje en la cajita en los comentarios que es lo que puedo subir más. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Chao y gracias por jugar!